...militares, señor embajador de la República de Corea del Sur, señor presidente de CAI, empresa de aeronáutica industrial de Corea, CAI, el señor comandante general de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, señor, a todos ustedes, amigos de la prensa también, hoy es un día importante porque estamos viendo logros de una alianza estratégica que se viene trabajando entre Corea y el Perú. Y esto es gracias a la voluntad política de la presidenta Park y de este gobierno de trabajar juntos lo que es el camino al desarrollo. Con Corea estamos trabajando una serie de proyectos en diversas áreas, como es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la cooperación, lo que es la defensa y otros temas más. Y tenemos que seguir ampliando la agenda bilateral que tenemos hoy día con Corea del Sur. Efectivamente, he tenido la oportunidad de hacer una visita oficial y eso ha sido una muestra de que el gobierno de Perú quiere mantener y fortalecer esta alianza estratégica que tenemos con un socio importante en la región Asia-Pacífico. Por otro lado, lo que hoy día tenemos aquí es el producto de un convenio de gobierno a gobierno donde estamos trabajando juntos a través de la coproducción, a través de las transferencias tecnológicas para que el Perú y Corea podamos trabajar juntos en la producción de aviones de entrenamiento y de instrucción. Que son los primeros dos aviones de un lote de 20, que son estos dos aviones que tenemos al frente y que vamos a verlos volar. Entonces, pero van a venir más y de estos aviones hemos roto el esquema tradicional donde el Perú estaba acostumbrado a comprar y no sabía cómo se hacían las cosas. Y lo hemos roto porque hoy día tenemos una masa crítica en la Fuerza Aérea del Perú de técnicos y de oficiales preparados de primer orden que son capaces de trabajar lo que es coproducción. De tal manera de que cada pieza esté certificada. Porque así se construye una máquina tan fina y de esta naturaleza. Toda pieza tiene que estar certificada. Y por eso es que trabajando conjuntamente con Corea y con CAI, hoy día tenemos unos hangares modernos donde se fabrican estas piezas, una parte de las piezas, otras vienen de parte de Corea porque es una coproducción, se ensamblan acá y acá los probamos y acá los vamos a utilizar. Y para esto, hoy día estamos también entrenando a tripulaciones de nuestra Fuerza Aérea, de nuestros pilotos que están en Corea del Sur preparándose, entrenando para poder estar a la altura de esta tecnología. Estos aviones de institución y entrenamiento, obviamente también vienen con su material, material que le permite tener una performance militar. Pero además, estos aviones tienen las capacidades para hacer la instrucción y entrenamiento que la Fuerza Aérea del Perú está acostumbrada a entrenar, que es el vuelo nocturno. Así que con esto, vamos a seguir incrementando el entrenamiento de nuestros pilotos en lo que es vuelo nocturno. Estos aviones nos ayudarán también, no solamente en formar pilotos, sino en la lucha en el BRAEN, en la lucha contra el narcotráfico y en todas aquellas tareas que a la Fuerza Aérea del Perú le encomiende a este gobierno. Por eso es que quiero agradecer a los ministros de Defensa que han venido trabajando en este proyecto y en especial al ministro Cateriano Bellido, a nuestro ministro de Defensa, porque ha tenido la firmeza y la decisión de llevar a cabo este proyecto. Así que Pedro, muchas gracias por el esfuerzo, no solamente tuyo, sino de todo el equipo que ha estado trabajando contigo para lograr que salga a luz este proyecto importante para el país. Es decir, con esto, el Perú viene trabajando dentro del marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva, en el cual hemos independizado, hemos creado el nuevo Instituto de Calidad, que hoy día tiene la tarea de otorgar las certificaciones a cada producto que haga el Perú. Y además, el sector defensa se pone a tono con la política de diversificar la producción nacional. No queremos ser solamente un país exportador de materias primas. Con este proyecto de aviones, con los otros proyectos que venimos trabajando, con otros países socios también, estamos trabajando la coproducción, las transferencias tecnológicas, de tal manera que el Perú y Corea, con CAI, podamos los siguientes aviones, podamos introducirlos en el mercado de la región latinoamericana para que otros países también se beneficien, para que otros pilotos también se beneficien con estas máquinas de alta performance modernas y que tienen todas las capacidades de un avión de instrucción y de entrenamiento. Así que quiero saludar y felicitar al Comando de la Fuerza Aérea del Perú, al Ministerio de Defensa, al Gobierno de Corea a través de su embajador, a la empresa CAI a través de su presidente, y al Comandante General de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, que lo tenemos aquí presente, a todos ustedes quiero darles mi agradecimiento por este esfuerzo que hoy día, gracias a la eficiencia de los técnicos coreanos y de los técnicos peruanos, hemos podido adelantar en dos meses este proyecto. Así que este proyecto es un proyecto que está dando frutos, es un proyecto en los cuales podemos mostrar que el Perú puede avanzar en el campo de la industrialización, de las transferencias tecnológicas y de la coproducción con calidad de productos de alta performance. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos 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 Aplausos